Música Amigos de Caminero con SAC, pues continuamos con esta plática tan amena y ahora pues hemos invitado también a la profesora Ugalde que se une con nosotros a esta importante cuestión histórica. Maestro Mesa, entonces ya estamos, se está trabajando para que las autoridades reconozcan esta fecha. Claro que sí, sobre todo que ya agotamos todos los elementos de comprobación. Tenemos piezas arqueológicas que coinciden con la fecha, tenemos monumentos como la piedra de los soles, tenemos situaciones astronómico-calendáricas que nos dan la fecha exacta también y aparte la historia, varias crónicas, el Códice Magriadechi, Francisco de Burgó, Andrés de Olmos y el propio Fray Diego Durán coinciden también con el fechamiento. Entonces de eso ya no tenemos duda, ahora es otra lucha a diferentes niveles. Pero incluso lo que nos llevó a todo esto es la tradición oral, que nadie la toma en cuenta en el mundo académico. Nosotros como hemos convivido no solamente en la Sierra de Puebla, en la Sierra de Hidalgo, en la Sierra de Veracruz, en San Luis Potosí, con la gente autóctona, sabemos cómo piensan, nos conocemos, nos conocen, nos respetamos mutuamente, nos enseñan, sabemos esa forma de pensar que para nada tiene que ver con lo académico, es de pose y presunción y de prestigios. No, ahí es la sencillez nada más. Con todos estos elementos ya no tenemos duda de que sea la cuenta calendárica. Pero además, pues eso nos llevó a otras fechas importantes como el del día de la fundación de Tenochtitl. Con los mismos elementos históricos, astronómicos, matemáticos, calendáricos sobre todo, de tradición oral y arqueológicos. Sí, porque recordemos que nuestra gran cultura pues va a tener la asada de muchas maneras, a llegar a un mismo punto. Sí, pero necesitábamos tener un inicio lógico para que todo lo demás saliera lógico. Exactamente. Entonces, ¿Qué todo coincide? Fue coincidiendo todo además con un documento que encontramos en la universidad de Estados Unidos, de los que se llevaron en la guerra del 47, los soldados estadounidenses, y que pues ahí están las bibliotecas de todo el país del norte, y afortunadamente pues con eso pudimos comprobar la fecha de la fundación de Tenochtitl. Y también estamos luchando por que se haga, se vea la forma de incluir en el calendario cívico, sobre todo de la Ciudad de México. No, y sería formidable. El gobierno de DF empezando, después probablemente ya pueda ser a gobierno a nivel federal. Estamos en esa lucha también porque se avecina en el 2025, una fecha importante de ciclo de la fundación. Estamos hablando de 1325, en el 2025, entonces ahí hay un cierre de ciclo. Y algo tienen que hacer las autoridades para que se reconozca esta fecha. En eso estamos ahorita tratando de tocar puertas, de ver personas, de que nos escuchen, etcétera, para lo de la fundación. Pero de todas maneras, ya tenemos muchos años, desde cuando vivía todavía el profesor Miguel Ángel Mendoza, de hacer la ceremonia, una que ellos iniciaron, nosotros la continuamos, pero ya con elementos históricos, astronómicos, arqueológicos, de tradición oral, etcétera. Sí, es una llama de... Una cosa es empezar algo por cariño, por amor, pero de saber qué estoy haciendo. Y ahora sí ya tenemos también todos los fundamentos para esa ceremonia. Cada año, el 26 de julio, que es el día en que pasa el sol, la segunda vez por el ceniz de Tenochtitlán, estamos ahí en la plancha también. A veces con muchos problemas, a veces está con granaderos, a veces con todas las facilidades posibles. Entonces, depende también, no sé qué se mueva por allá de intereses. Pero bueno, esperamos que este año... La lucha sigue, y creo que siempre será una lucha fuerte, para Tinas, donde tenemos que demostrarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, esta realidad. Sí, y hay algo que es muy importante. Cuando los funcionarios realmente se sensibilicen y entiendan la importancia que este país tiene y la cultura de este país tiene, en ese momento ellos mismos van a ver que es un recurso aprovechable para ellos. Para turismo, para cultura, para todo. Que cultura no es traer a grupos de rock... Por Dios, por Dios. También es cultura, sí, pero hay que darle impulso también a lo de aquí. En casa, o sea, se empieza en casa. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué vemos a Marisela con todos los elementos luchando? ¿Por qué va tanta gente dentro de este medio? A ti también, Adrián. ¿Por qué no queremos que nuestra juventud pierda su identidad? Así es. Porque si no, el país se sale de cauce, se nos está saliendo de cauce. Se diluye, se diluye. Fíjense que les voy a comentar a los dos que este día, el 12 de marzo, que estábamos ahí tomando fotos y todo, estaba a mi lado una persona, que yo creí que era mexicano, moreno, y volteé y dice, oye, ¿qué estamos celebrando? En New York, disculpa, ¿de dónde eres? Es el soy de Nueva York. Digo, mire, están celebrando un año más, mexica, ya expliqué mi poco conocimiento que tengo al respecto. Sí, híjole, es que yo me desperté con el sonido de los caracoles y bajé rápido, también me he bañado, pero me interesa mi cultura. Ya empezamos a platicar de todos esos temas. ¿Qué es el temazcal? Están ávidos a conocer más, de saber nuestras raíces totales, y, bueno, nuestro pueblo no puede quedarse atrás. Y hay una cosa que es bien importante. Estos pilares, ¿verdad? Sí, efectivamente. Era fundamental, o sea, hacer algo realmente fiderigno, en donde pudiese soportar el peso de la historia que viene, porque van a ser miles de gentes. Mexicanos hay extendidos en el mundo. Hay comunidades mexicanas en todos lados del mundo. Y teníamos que hacer algo para darles algo sólido, algo real, algo fuerte, y que esto se pueda difundir. Maestro, ¿hay un llamado general a la humanidad para México? ¿Llamado general de la humanidad para México? Sí, es decir, todos vamos a ir a México, porque siento eso. Pues no, no sé, yo si no estoy aquí, o sea, cuando ando en Estados Unidos, ando en Sudamérica, pues regreso aquí. Sí, pero... Quizá no lo veo así. ¿Cómo lo vería usted entonces? Le cambio la pregunta, sería, ¿algunas personas tienen esa sensación o necesidad de recurrir a México? Pues todos los que llegan a México ya no se quieren ir. Eso sí, definitivamente. Pero algo es sotérico, así, místico, mágico, no, 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 no lo percibe. Quizá porque también hay una mentalidad académica, ¿no? Y eso me impide un poquito, volar un poco, pero de todas maneras, cuando aterrizo, aterrizo con fundamentos. Claro, sí, porque yo he encontrado personas que dicen, extranjeros, que dicen, es que yo tenía que venir a esta ceremonia, yo tenía que llegar aquí a esta esplanada, yo tenía que llegar a este pueblo. O sea... Sí, hay un imán para mentalidades afines. Yo voy a ver también en el mundo de gente que ni le interesa, así como hay muchos... Mexicanos. No les interesa. Pero el 90% no les interesa. Lamentablemente, sí. Fíjate que es absurdo también que, por ejemplo, en San José, California, tengan el permiso para hacer la ceremonia del año nuevo abierta, ya tienen documentos del gobierno de California y del gobierno de la ciudad, y lo reconocen como el año nuevo mexicano. ¿Qué pasa en nuestro país? Y gente mexicana que vive allá tiene todo el permiso para hacerlo. Y me decía esta persona, también me decía, oye, ¿no la ceremonia lo deben haber hecho allá? Sí. Pues sí. Sí, deben haberlo hecho allá. Pero no había el espacio. Nuestras autoridades no dieron permiso, estaba ocupado. No estaba ocupado. Había dos helicópteros, varios guardias cuidando las puertas y señoras barriendo, que lo vimos desde el Hotel Majestic. Por alguna razón que yo no me explico, no quisieron quitar la cerca hasta en la tarde que empezaba el festival de la Ciudad de México. Al otro día jueves, la plancha estaba completamente vacía. No sé qué políticas tengan, no me importa, pero que no impidan la cultura de México, que no nos impidan la cultura de México. Hay que luchar más. Sí. Hay que luchar más fuertemente, unirnos más. Unirnos. Y bueno, este programa y la revista SAC, pues trataré de poner su leita de arena para que esto se continúe. Muchas gracias, Adrián. No, gracias a ustedes que me acompañaron. Y algún mensaje final. Que volteemos un poquito a las raíces, queramos o no tenemos esas raíces. Y una frase que siempre la decimos, aunque una gota de sangre indígena tengamos en nuestras venas. Esa es la que está vibrando en este suelo. Mi gotita francesa o española va a vibrar cuando vaya a otras partes, pero aquí vibra la mía. Y con eso me siento afianzado, identificado e integrado a mi país. Muy bien. Bien, pues para mí el rito, la ritualidad que tiene el mexicano es importante recuperarla. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Sol necesita de ese llamado. Nuestra Madre Tierra necesita de ese cuidado, de ese amor. Y así como Huichilopoztli nació adulto y armado con la Xiucoac, que es el conocimiento de los astros, en este tiempo los mexicanos tienen que conocer sus tiempos antiguos para poder ver los tiempos futuros que van a ser de gloria para México. Así debe de ser. Pues amigos, tenemos una charla muy interesante que espero nuestro Mesa nos pueda acompañar de otra ocasión y hablar de otro tema, porque yo sé que a todos ustedes les va a interesar. gracias, Caminando con Sac, y bueno, pues el día de hoy mi compañera Odette Posada no estuvo con nosotros, ya que tuvo un deseo familiar, le mando un fuerte abrazo a ella y su familia y que pase pronto este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!